Después me invitaron a irse a Pentecostal. Yo dije... Esta gente si no sale danzando yo brinco, hago algo, pero... No, mi hermano. El Cristo que yo glorifico. Él está vivo. El resucitó. El resucitó de los huertos. ¡Él está vivo! Y por eso nosotras ganamos. Por eso ganamos. Por eso nos ganamos. Por eso nos ganamos. Por eso nos ganamos. Por eso nos ganamos. ¡No! Su nombre es Oya. Y una persona que le dice... Ay Dios mío. Ay que no se borchona. ¿Cómo que? Borchónate tú. Borchónate tú. Que tú no te muerlos. Te quedas ahí paralizado. Y el enemigo el parado sabe. Sabe que tú tienes miedo. El parado sabe. Que tú no te alegres. El parado sabe. Y el enemigo 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 el parado sabe. Pero ahora aguántate bien la espalda y el pantalón. Que el Padre le dice, tráeme noticias de tus hermanos. Tú podrás traer noticias de tus hermanos. Tú podrás traer noticias de los suyos. Aquellos que todavía no le sirven a Cristo como corresponde, como manda. Aquellos que todavía no le crea al Señor por la conducta tuya o el testimonio que le estás dando. Y al Padre a Dios, tráeme noticias, dice el Padre. Hoy en el momento de Dios, Dios le está diciendo a las amas, a todas las iglesias de Él, tráeme la noticia. Tráeme la noticia. Así está el Padre Celestial, diciéndole a los líderes, tráeme la noticia de tus hermanos. Tráeme la noticia de tus hermanos. Aleluya. Sabe una cosa, Manúa. Que cuando salió a Siquén, yo no puedo decir que era un ángel porque el abril dice que era un ángel. Pero allá había un anciano. Un hombre de sabiduría, entendimiento y virtud. Maravilloso. Y digo, ¿a dónde? ¿Qué buscas? Dile que está a tu lado. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas aquí en la experiencia? ¿Qué buscas? ¿Refugio? ¿Qué buscas? Cuando estás sentada ahí, estás sentado ahí, es porque Dios ya te ha sellado y te ha dicho, este es el lugar. Este es el lugar donde yo quiero que tú me amores. Donde yo quiero que tú crezcas. Donde yo quiero que tú me glorifiques. Tú y tu familia y tus hermanos. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué buscan los pastores? La sanidad para las ovejas. Amén. La disciplina a las ovejas. ¡Gloria! 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 Y dice la Biblia, gloria al Señor, que fue a Siquén, pero el Siquén no estaba, tiene que estar a tu lado, el Siquén no está, es que el Siquén no está, no está en Siquén, no está en Siquén. No está en Siquén, no está en Siquén, no está en Siquén. No está en Siquén. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Sale de allá! Siempre Dios te va a decir el lugar, nunca te va a dejar confundido ni confundida, nunca te va a dejar espantado ni espantada, nunca te va a dejar con un interrogante. Dios es claro y preciso. ¡Sí! ¡Amen! Le dijo, están en Dotán. Dile que está a tu lado. Están en Dotán. A la lava. En Dotán. Dale la mano, dale la mano y le digo, están en Dotán. Están en Dotán. Están en Dotán. ¡Viva Dios! ¿Y sabe qué significa Dotán? Era la ruta trazada, escucha bien, la ruta trazada de las caravanas que salían a Egipto. La ruta trazada que iba a las caravanas hacia Egipto. Pero me quiero detener aquí un momento. Orando, vigilando, metiéndome con Dios, buscando el rostro de Dios. Dios me dio mi sierva, quiero que profundices en eso. Y yo le dije, Señor, no entiendo. Ábreme mi entendimiento. Ábreme más. Expándeme más mi sabiduría. Expándeme. Dile que está a tu lado. Es tiempo de que le pidas a Dios que te espalda. Tu sabiduría. Y de momento, gloria al Señor, aleluya. El Señor me decía a mi sierva, yo estoy enviando caravanas a Dotán. Yo estoy enviando, embajadores míos, siervos y siervas mías a Dotán. Se unen a la caravana. Pero hay todavía hombres y mujeres que no quieren entrar en la caravana. Y la caravana ya se está a punto de llegar al cielo. Mi alma, no la dio. Nos damos en caravana. Nos damos en caravana. Nos damos en caravana. Nos damos en caravana. Todos unidos. Todos unidos. Nos damos. Nos damos. Nos damos a Eusariel. Y se damos en caravana y sale el pueblo. Ay, padre, tuña la gloria. Pero Dios me decía, vete un momento y analiza. Santo tú eres, Señor. En total, iban las caravanas que salen de Egipto. Pero salía, aleluya. Iba con huertos, con mirra. Con perfumes. Con especies y aceite. ¿Qué está sucediendo, mire? ¿Qué está sucediendo con el pueblo del Señor? En vez de salir a el caravana a Egipto, agarrar almas y volver a traer a Egipto, mirar en la hora de Dios, las almas para el Señor. Se está viendo el caravana. Santo, Dios, salen luz. Usted está viendo el televisor. Dios me decía, escucha bien y siempre lo que nos quedaba es contigo que le digas al pueblo. Usted está viendo la televisor. Usted escucha la radio. Y cuando usted prende el televisor, ve a una mujer llena ahí de embelegos y de cosas. Cosas que Dios me quitó a mí, te quitó a ti. Tú eres todopoderoso. Antes yo me maquillaba. Y cuando lloraba, lloraba. Lágrimas de colores. Azul, verde. Me gustaba más el azul. Y lloraba, y la lágrima así. Y la gente me decía, ¿qué te pasa? Y yo llorando, siento a Dios. ¿Y tú estás segura que sientes a Dios? Ay, bendito. Y salían las lágrimas de colores porque era el que me maquillaba todos los ojos. Y yo las mato, todas estas revoluciones aquí así. Si yo era maquinista. Yo era maestra de cosmetología, barbería y estilismo. Fui a Francia y Italia a competir. ¿Yo sabía lo que te estoy llorando? Yo sabía ponerme el pelo lacio y poner el pelo rizo. A ti te ponía pelo, si tú tenés el pelo ahí arriba. No ha pasado nada de Dios ahora. Te maquillaba de mujer y tú eras un hombre. Y tú caminabas y creías que era una mujer que se ha... Y armadora, Dios. Exacto, es todopoderoso. Yo me ponía los pantalones, hermano, que jeje. A la palabra de Dios ahora. Y hay gente que tiene los pantalones guardados en la casa. Yo no estoy hablando de la presión con mentira. Yo estoy hablando de las con mentira. Y muchos dicen, no, es por el frío. Qué frío, mío, qué frío. Búscan el diálogo. Imagínense una manía. ¿En Israel hace frío o no hace frío? Que si en Israel hace frío o no hace frío. Asignación, búsquenlo. Hace frío, hasta reba. ¿Cuántos alaban a Dios? Y María, ¿tenía pantalones? Yo y María Maja Bahía con unos pantalones aquí y una pantalla aquí. ¡Ey! Y un Jesús con los pantalones allá abajo. Todos alaban a Dios. ¡Celebrías! Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora los ojos se sacan las cejas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se abuelga la mano. Las piernas. Las patatas. Se lo reprende el diablo. A ver, tú dices que es esto. Estoy tocando a una mujer. Bueno, pero Dios, espérate. ¿Tú te vas a enamorar de eso? Cuidado El narcisismo se está metiendo